Listo, entonces, a ver, Alejandra Melisa Parra, se me escucha, ¿verdad? Dígame si se me escucha y si se ve la pantalla. Sí, sí, se escucha. Ya, perfecto. Andrea Lavado. Caroline Valdera. Charlotte Carrasco. Presente. Ya, perfecto. Cielo Enciso. Presente. Daneri, Nicole, Lora. ¿Dónde está? En, perdón, Enaradi Díaz Mosquera. Sí, 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 nombre. Ya. Eric Josmar Berospi. Grizzly Castillo. Herli González. Ya, ahí está Herli. Ormecinda Pereira. Ivonne Badajos. Presente. Jacqueline Cahua. Jorge Osco. Josefina González. Yossi Santamaría. Hola, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Carla Ortega. Carla Carrasco. Leslie Salazar. Es presente. Carla, eres Carla. Es presente, Paola. Ya, aquí está. Sí. Leslie Salazar. Está. Marisabel Muñoz. Hola, Paola. Hola. Listo. Mariana Ayala. ¿Dónde está? Miley. Sueldo. Ventos nombres. Ya. Melisa Rodríguez. Ya, Melisa. Si estás. Moisés. Ya, Moisés me parece que me ha escrito. Sí, Paola. Presente. Listo. Nayeli. Bravo. Sí, presente. Ya, perfecto. Nicole Arteaga. Presente. Listo. Sheila Osorio. Es un montón. Patricia, Pamela Patricia Vázquez. Patricia del Carmen Raime Flores. Silviana. Ahí está. Ahí está. Perfecto, Patricia. Silviana. Silviana está presente. ¿Dónde está Silviana? Wendy Salazar. ¿Dónde está? Yasmín Chungui. Presente. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Francesca Coronado. Listo, chicos. Entonces, ya vamos a comenzar. Pau, disculpa. Acabo de entrar. Ah, ya. Hola, Pau. Buenas tardes. Acabo de entrar yo también. Jorge. Jorge. Ya, listo. A ver. Andrea Laban y Jorge. Jorge, disculpa. Yo también acabo de entrar. Daneri. Ya, Daneri. Ya. Listo. ¿Alguien más? No. Si no, al final de la clase los anoto. Ya. Entonces, vamos a empezar con la clase. Es corta. Todas las clases son cortas, así que tranquilos. Este, se ve, ¿verdad? Evaluación nutricional. Es lo que quiero que vean. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, empezamos. Vamos a hablar primero sobre la valoración nutricional. Bien, la valoración nutricional van a ser una serie de prácticas. Aquí le voy a poner. Son unas prácticas que nos van a permitir conocer el estado nutricional del paciente. El estado nutricional. ¿Listo? Este estado puede ser bien un estado saludable como un estado de enfermedad. Así que es una definición súper simple. En la OMS nos dice que en realidad esta valoración nutricional vendría a ser la interpretación de un montón de información que vamos a obtener ya sea con estudios bioquímicos, o sea, de laboratorio, también con un examen físico y realizando la antropometría. Y también los exámenes clínicos o historia clínica, pero en este caso una historia clínica dietética del paciente. Y todos esos nos van a ayudar a hacer un diagnóstico, por así decirlo, de la situación nutricional de cada paciente. Los objetivos principales de esta valoración vendrían a ser, como están aquí, vigilar el crecimiento, el desarrollo biológico del paciente, detectar alguna evolución que no esté correcta en casos de pacientes que tengan, por ejemplo, una dieta específica. Un control evolutivo en pacientes crónicos con enfermedades crónicas, cambios en la ingesta o modificaciones por terapias, por ejemplo, pacientes oncológicos que tienen un tratamiento muy agresivo, también es importante. Para confirmar si es que un tratamiento está siendo eficaz, un tratamiento dietético que estamos hablando, y para detectar algunos estados nutricionales que estén alterados. Bien, en el ámbito clínico a nosotros esta valoración nutricional nos va a permitir seleccionar, seleccionar, seleccionar aquellos individuos que vayan a necesitar una intervención nutricional. Aquellos que necesitan, necesitan una intervención, o sea, un cambio, ¿verdad? Un cambio, adicionar algo a su plan nutricional. Listo. Y aquí los componentes de esta valoración nutricional van a ser cuatro, ¿ya? Uno, dos, tres y cuatro. El primero vendría a ser como en todas las patologías, en todo lo que hemos visto en clínicas, la anamnesis. Pero como les mencionaba, esta, aparte de la historia clínica normal, va a ser como una historia clínica dietética. Entonces, es una anamnesis alimentaria. El examen físico también, como les mencionaba, vamos a hacer una medición de la antropometría. El examen físico. Otro componente lo ponen como solo la antropometría, pero está dentro del examen físico. Antropometría. Y finalmente, algunos exámenes complementarios. Que vendrían a ser exámenes de laboratorio, exámenes, por ejemplo, radiológicos, etc. Listo. Siguiente página. Entonces, el anamnesis alimentaria, que es lo primero que vamos a ver ahorita. Esta vendría a ser, en realidad, solo un registro. Es un registro. Igual que cualquier historia clínica, solamente que de los datos de la alimentación de los pacientes. De los datos alimentarios. De los datos alimentarios. Esta va a evaluar si es que la ingesta del paciente va a cumplir con ciertas condiciones. Si es que es suficiente para su composición física, para cumplir con su tasa de metabolismo basal, etc. También si su dieta es adecuada, si es completa, es balanceada. Y armónica. Se refiere, como ya les había mencionado un poquito, que tenga de todo un poco. Sus carbohidratos. Que sea balanceada. Carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, nos va a brindar una información cualitativa. Es decir, si el paciente, qué alimentos le gustan, qué alimentos no les gusta. Para poder realizar un plan alimentario, justamente para cada paciente que es individual. El tipo de alimentación que lleva este paciente, ya sea vegetariana, vegana. Ya que, como sabemos, en estos pacientes suelen haber algún tipo de carencia de algunas vitaminas o algunos minerales. Que no pueden adquirir de igual manera que un paciente que no es vegetariano. Porque las proteínas, como ustedes sabrán, no son iguales en, por ejemplo, la soya. O sea, que un alimento que tenga proteína animal. Ya la proteína animal siempre va a estar por encima de la vegetal. También, si es que el paciente tiene una dieta hiperproteica, por ejemplo. El tipo de preparación de sus alimentos, ya sea a vapor, a la parrilla, o si hace bastante fritura, o si los asa. Y una información semi-cuantitativa, que vendría a ser este registro alimentario. Es una anamnesis alimentaria, como vemos aquí. Que se hace de acuerdo a todo un día del paciente. El paciente va a poner, como se ve acá, por ejemplo, en el desayuno. Bueno, a esta hora tomó chocolate con leche. Y así se va haciendo una lista de todo lo que el paciente consume durante un día. Luego pasaremos al examen físico. Esto ya ustedes lo conocen. Aquí vamos a verificar datos que se pueden medir. Verificar datos medibles. ¿Sí? Que van a estar relacionados con el estado nutricional del paciente. Y nos van a dar datos sobre si este estado está normal. Está normal. Si el estado es deficiente. O si es excesivo. Todos los extremos son dañinos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el examen físico? La inspección es lo principal en este caso. ¿Qué nos va a aportar la inspección? O sea, la primera impresión que nosotros tenemos del paciente. Esto nos da datos evidentes. Por ejemplo, pacientes que vienen así. Con esta coloración de la piel. ¿Cómo se llama, chicos? ¿Alguien sabe? Este signo. Acantosis nigrica. Perfecto. Entonces, la acantosis nigrica significa que este paciente está haciendo un estado de hiperinsulinemia. O sea, un paciente que es prediabético, que ya está al borde de una diabetes. Entonces, nos importa bastante datos así. Que a veces el paciente ni lo menciona, pero tú lo ves. Entonces, es importante el examen físico del paciente. El paciente obeso también. También, ver qué tal es la distribución de la grasa de este paciente. Recuerden que no es igual a un paciente gordito, pero que tiene una barriga abundante, a un paciente que acumula, por ejemplo, más grasa en las caderas. Que es, en cierta forma, más beneficioso. Porque la más peligrosa de todas vendría a ser la grasa abdominal. Recuerden, la detección de signos carenciales. Por ejemplo, evaluar las manos de los pacientes. Muchas veces tienen estos signos en las uñas, que son como unas líneas verticales, que se llama coiloniquia. Coiloniquia. Eso lo vamos a ver después también en otra clase. La coiloniquia vendría a ser por falta de hierro. Entonces, pacientes de repente anémicos podemos detectar solamente mirando las uñas. No solamente, pero es un factor que va a contribuir al diagnóstico de este paciente. Las palmas de las manos, por ejemplo, que estén muy pálidas, o si es que no son las manos, a veces no es tan fácil diferenciar si está pálida o no. También ver las mucosas, pedirle al paciente que mire hacia arriba, le abrimos la conjuntiva y visualizamos qué tal está esa conjuntiva. Si está muy pálida o si está rojita, como debería ser. Otra cosa, por ejemplo, las lenguas de papiladas, pacientes con déficit de vitamina B12. Entonces, estos pacientes, aquí es lengua de papilada. Lengua de papilada. También nos da información de estos pacientes sin haber realizado ningún examen de laboratorio de papilada. Y, por ejemplo, estos signos que se forman como unas bolitas de grasa, aquí en los párpados, también significarían que el paciente de repente tiene el colesterol muy alto. Entonces, por eso es muy, muy importante el examen físico en estos pacientes. Como vemos aquí, aporta datos evidentes, lo que podemos ver y nos da una idea de qué tal está la distribución del tejido adiposo de nuestros pacientes. Ya si encontramos signos carenciales y también si es que encontramos algún signo, como hemos dicho, de la cantosis, que es prácticamente patognomónico. Recuerden que no todo es exactamente como lo dice el libro, como lo dicen las imágenes, pero que es muy importante. O sea, esto es prácticamente este signo si les diría que sea cuero, porque siempre lo van a ver. Luego pasamos a la antropometría. Esta vendría a ser, como dice aquí, la medición de las variables de las dimensiones físicas y de la composición corporal de nuestros pacientes. Esto es fácil, chicos, y esto ha venido en alguna de sus preguntas, así que acuérdense de estos cinco. El peso es una medida más usada y es súper sencillo. El paciente, bueno, todos nos pesamos en una balanza y en caso de pacientes pediátricos se usan este tipo de básculas. Esto se relaciona con la edad del paciente, con la talla del paciente, con su contextura y se van a comparar con unas tablas de referencia. No sé si han visto las tablas del OMS, donde se ven las curvas de crecimiento, también se ven las curvas de peso, talla, peso para la edad, talla para la edad. Entonces, todo eso lo van a ver en pediatría, así que esta clase también es importante por eso. En pediatría van a ver todo lo que significa un peso para la talla bajo, una talla para la edad baja. Esto nos va a dar información sobre el estado nutricional, si es que el paciente es desnutrido agudo, si es crónico, si es un crónico que es reagudizado. Ya eso lo van a ver en pediatría. La talla también es súper sencillo, los pacientes que ya son grandes, los mides parados, y aquellos que no, se miden con este tipo de escalas, que es para pacientes chiquititos, pediátricos. Los pliegues también son muy importantes porque nos permiten relacionar el porcentaje de la masa grasa del paciente. Y los más usados son este, el tricipital y el subescapular, que están justo aquí. Son los dos más usados. Los segmentos corporales se refieren a esto de aquí, a los cuerpos ectomorfos, mesomorfos y endomorfos. Entonces, son unos índices de la estructura corporal que nos ayudan a definirlos en estos tres tipos. El ectomorfo, que son los que son súper flaquitos y que demoran mucho en subir de peso y sufren un montón y nunca suben de peso, por más que comen y comen. Los mesomorfos, que por el contrario suben y bajan de peso a su antojo prácticamente. Y los endomorfos, que son aquellos gorditos, gorditos, que por más que hacen dieta, hacen ejercicio, se les hace súper difícil bajar de peso. Y luego tenemos, por último, las circunferencias, que también es bastante importante. Las de interés son el de cintura, sobre todo este de aquí, el más importante. Pero también tenemos el de cadera, el de muñeca y el de brazo. Por ejemplo, el de cintura se relaciona con el de cadera y nos da este índice, cintura-cadera, que nos va a dar una idea sobre el riesgo cardiovascular en pacientes obesos. Como vemos aquí, dependiendo de cuánto salga este índice, el paciente se clasifica sin riesgo o con riesgo, cardiovascular. Luego tenemos al IMC. Esto es súper importante, nunca se olviden porque el IMC lo toman en todos los exámenes. Recuerden que un IMC que es normal se encuentra en este rango. Y nunca se olviden de esta fórmula, por favor. Es súper fácil. Es el peso sobre la talla al cuadrado. Así que es súper, súper fácil. Entonces, este es el peso normal. Entre 18.5 a 24.9. Nunca se vayan a olvidar de este valor. ¿Por qué? Porque para abajo es obviamente un peso bajo y por encima es un sobrepeso. Entonces, de 25 hasta 29.9 vendría a ser sobrepeso. Cuando ya llegas a 30 de IMC, ya está hablando de un paciente obeso. Y cuando este sobrepasa el 40%, ya sería un obeso mórbido. ¿Ya chicos? Entonces, no se olviden del valor. 18.5, 25 que es de un sobrepeso, 30 que es de obesidad y 40 que es obesidad mórbida. Por debajo de esto también tenemos estos valores, pero no son tan tomados en los exámenes. ¿Ya? Sobre todo estos son más importantes. Pero no se deben olvidar que por debajo de 18.5 ya estamos hablando de una desnutrición. Depende de los grados que se va a clasificar en grado 1, 2 y 3. Que no les van a tomar. Y esto es lo que les mencionaba de los patrones de crecimiento, por ejemplo, o talla para la edad, peso para la edad. En este caso, esto también, como les digo, va a venir en pediatría. Aquí se hace el uso de los percentiles. ¿Ya chicos? Cuando un paciente lo encuentren, por ejemplo, aquí están, aquí se ven, bueno, aquí están en el IMC. Pero estos son percentiles. O sea, por ejemplo, este es el 95. Por acá debe estar el 80. Y así, el 50. El 3 está abajo siempre. Entonces, cuando un paciente se encuentre por encima, o sea, la línea, la curva del paciente se forme por encima de este, por ejemplo, está por encima del 50. Este es el 95. Dijimos, si un paciente está por encima del 95, su curva. Entonces, este paciente de un percentil mayor del 95 se refiere a un paciente obeso. Si el paciente tiene un IMC que se encuentra entre 85 y 95, el percentil, no se olviden, percentil, todos esos son percentiles, estaríamos hablando de un sobrepeso. Sobrepeso. De 5 a 85 estaríamos dentro del rango de lo que consideramos normal. Y en caso del paciente tenga un percentil menos de 5, ya estaríamos hablando de un bajo peso. No creo que les tomen esto, porque esto ya es un poco más complicado y lo verán en pediatría. Pero esto sí, no se vayan a olvidar. Por eso está en rojo y está en un cuadro rojo. Así que nunca se olviden de eso. Y finalmente, los exámenes complementarios que ya no son tampoco tan importantes, sino más bien en pacientes que están hospitalizados. Entonces, el más importante de estos vendría a ser la prealbumina, nos da información sobre el estado nutricional del paciente. Y en caso de requerir, por ejemplo, exámenes que son de nutrientes específicos, también se puede tomar lo que es vitamina A, lo que es vitamina D, lo que es folato, yodo, hierro y zinc. Dependiendo de cada paciente. Si el paciente vemos que tiene de repente una carencia de hierro, entonces se dosa el hierro, obviamente. Pero esto ya es más dirigido, ya. No se toma porque sí se toman todos juntos, sino recuerden que el 50 al 90% de todos los diagnósticos, y esto va para todos sus cursos y toda su vida, van a ser por la historia clínica. Una historia clínica que esté bien hecha, nos da el diagnóstico prácticamente. Salta a la vista. Bien, para ya ir terminando, los niveles de intervención para la evaluación nutricional se van a dividir en tres niveles. El primer nivel se puede realizar por cualquier persona, o sea, cualquier persona que no sea médico, y médicos también. Por ejemplo, ¿quién se puede dar cuenta de que un paciente ha bajado de peso? Por ejemplo, un ancianito ya tiene 80 años y viene con su hija, y la hija refiere que el papá ha bajado de peso muy rápido, ha bajado y está pesando 50 kilos, de lo que él pesaba, 60 kilos. Entonces, cualquiera se puede dar cuenta de esta pérdida de peso. La reducción de la ingesta también. Los pacientes ancianitos ven que ya... ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, la reducción de la ingesta, como les menciono, los pacientes ancianitos también tienen una anorexia, que ya es fisiológica por su mismo estado de ya senilidad. Patologías conocidas. Entonces, todo esto lo puede hacer una persona que no es necesariamente médico. Puede ser una enfermera, puede ser el familiar, los padres en caso de niños. Y si la respuesta a cualquiera de estos es positiva, va a pasar al siguiente nivel. O sea, va a ser llevado a un centro de salud, ¿verdad? Donde va a ser evaluado y se va a realizar esta evaluación. Valoración global subjetiva. Esto se hace en el segundo nivel. En este caso, ya lo evalúa el personal médico que está entrenado, cualquier personal médico o cualquier personal de salud que esté entrenado. Y se evalúan los cambios de peso, si hay cambios de ingestión de alimentos, los síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional del paciente, asociación entre enfermedades y el examen físico del cual ya hemos hablado. Y en este caso, ya se va a categorizar a cada paciente del grupo A, del grupo B o del grupo C. El A, obviamente, es el que está bien nutrido. El B, el que está moderadamente desnutrido. Y el C, el que está desnutrido. No interesa que se aprendan esto exactamente, pero sí que sepan que cuando a un paciente se le hace una evaluación global subjetiva, se realiza en el segundo nivel de atención y que las categorías son estas, A, B y C, dependiendo de en qué, cuál sea su estado nutricional. Y finalmente, el tercer nivel vendría a ser la valoración nutricional objetiva. Esto, obviamente, ya lo hace un personal que está entrenado en esto específicamente y es el que va a hacer todo esto. La valoración antropométrica, la valoración bioquímica con los exámenes de laboratorio, y la valoración clínica y del ingesto. ¿Ya? Y para finalizar, esto también es importante porque esto ha venido en sus exámenes, así que apunten. Los signos que tenemos que tener en cuenta y debemos o deben alertarnos cuando nosotros estamos haciendo el examen de un paciente o estamos evaluando su nutrición, su estado nutricional, son en realidad cuatro. ¿Ya? Así que uno, el IMC. Cuando el IMC varía entre más menos, o sea, sube o baja en 1.5, en dos controles, o sea, de un control a otro, a eso me refiero, entre dos controles, es un signo de alarma. ¿Ya? O sea, el IMC no debe ni subir ni bajar más de 1.5 entre dos controles. Y cada control usualmente es en un mes, o sea, no puede subir ni bajar de IMC de 1.5, o sea, 1.5 es bastante. ¿Ya? ¿Qué más? El número dos, el peso se aproxima a valores límite del IMC normal. O sea, cuando no necesariamente está en un sobrepeso o en una obesidad, sino que está al límite, o sea, está por pasar del sobrepeso a la obesidad, o de lo normal al sobrepeso. ¿Ya? Cuando el peso se aproxima a valores límite. Sobre todo cuando vas a pasar del IMC normal a un sobrepeso o a una desnutrición. El perímetro abdominal, como les mencionaba, es muy importante la grasa abdominal. Perímetro abdominal. ¿Ya? En el caso de las mujeres, mujeres, cuando este es mayor de 80, mayor o igual a 80 centímetros. Y en el caso de los varones, cuando este es mayor o igual de 94 centímetros. Estos valores varían dependiendo de cada profesor, en realidad. Pero, bueno, más o menos por ahí van los valores normales. Y ya, supongo que después, me parece que después en otra clase le dan otros valores. Pero para esta clase, acuérdense de estos dos valores. Y, bueno, son cinco. Me había olvidado. Ya, no son cuatro, son cinco. El cuatro dice que el incremento o la pérdida del peso en más de un kilo en dos semanas también es un signo de alarma. O sea, si tú subes o bajas de peso un kilo en dos semanas, o sea, más de un kilo en dos semanas, es un signo de alarma que debería alertarnos. Y, finalmente, un cambio, el cambio en la clasificación del IMC. O sea, por ejemplo, pasar, como les decía, de normal a sobrepeso, de sobrepeso a obesidad, de obesidad a obesidad mórbida, o de un peso normal a una desnutrición. Ya, siempre en estos casos nos debe alertar a buscar una causa. Buscar la causa de estos, de cualquiera de estos signos que encontremos en el pasillo. Listo, chicos. Entonces, esa es la clase del día de hoy. Es corta, como les mencioné. Si no hubiera ninguna duda, por favor, si hay dudas, háganlas. Y si no hay dudas, les voy a ir mandando su link para que den el pasito de la clase pasada. Que solamente son cuatro preguntas, así que es al toque. No, no hay dudas. Ya, entonces, les voy pasando el pasito número uno. Por favor, lo van dando. Y, este, en cinco minutos, voy a poner al agua. Ya, ya lo mandé. Así que, tienen cinco minutos para resolverlo. Y, para revisarlo. Lo revisamos y ahí acabamos. Listo. Tienen cinco minutos. . Gracias. 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 Queda un minuto. Vayan enviando, por favor. Gracias. 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 Veinte segundos, chicos. Envíen. Por favor. Diez segundos para que se cierre. cuando se cierra ya no se abre listo chicos ya pasaron 5 minutos así que cierro las respuestas en 3, 2, 1 listo entonces vamos a revisar voy a compartir y vamos a ver lo que han respondido después, rapidito a ver, me ayudan por favor la primera pregunta el componente del gasto energético más variable, cual de todos vendría a ser la actividad física muy bien chicos actividad física y el más importante cual era el más importante de todos cual era la actividad física es el más variable pero el más importante, el que ocupa mayor cantidad de todo el gasto energético ya la tasa del metabolismo basal chicos no se olviden, ese es el más importante pero el que más varía es la actividad física está muy bien y a ver lo que han respondido los chicos muy bien la mayoría de respondidos algunos han respondido mal pero no hay problema en relación con el almacenamiento y la movilización de energía celular señalen lo correcto aquí que marcaron chicos la energía celular no se almacena como ATP perfecto el ATP es inmediato es lo primero que utilizamos como energía pero no se almacena simplemente se va a almacenar como lo dijimos glúcidos y en forma de grasas los glúcidos eran los que se usaban de manera inmediata y las grasas eran el depósito a mediano plazo el 3 dice frente a un paciente crítico desde el punto de vista nutricional se conoce que dicho estado produce ¿cuál de estas respuestas chicos? ¿qué marcaron? a ver vamos a ver qué han marcado acá están indecisos la mayoría han marcado bien ¿por qué no quieren hablar? ya está bien el aumento de la pérdida de nutrientes todos los demás son falsos recuerden que el hiperanabolismo significa anabolismo recuerden es síntesis catabolismo es destrucción ¿verdad? entonces no tiene sentido que fuera hiperanabolismo pero algunos se pueden confundir por el nombre así que recuerden hiperanabolismo es anabolismo es síntesis catabolismo es destrucción reducción del requerimiento de nutrientes no ¿verdad? porque el paciente que está enfermo requiere más nutrientes ¿por qué? porque va a perder más nutrientes reducción de la pérdida al contrario sería aumento de la pérdida y la hiperfagia tampoco porque el paciente que está enfermo no tiene hambre y la número cuatro es la la pregunta que dice conforme aumenta la edad del paciente y ahora sí conforme aumenta la edad del paciente o del individuo y la respuesta ¿cuál sería? ¿qué marcaron chicos? rápido para que se vayan a comer o están cansados disminuye la tasa metabólica basal muy bien entonces no se olviden de esta respuesta también ya listo entonces este nada más chicos eso es todo por hoy la próxima clase tienen pasito de esta clase y nada más alguna duda si no ya pueden ir en paz ¿no? ¿alguien que haya entrado y que no lo haya llamado en la asistencia? los que ya me escribieron ya no se preocupen pero ya ya entonces eso es todo chicos bueno espero que les haya gustado la clase y que este que les haya ido bien en esta primera semana porque a mí no me estoy estoy terrible con esta primera semana pero bueno chicos o sea solo solo pienso que es mi último ciclo antes de entrar en internado así que ya este lo bueno de ustedes es que lo van a llevar presencial eso es lo que yo espero así que este que les vaya muy bien aprovechen porque ahora tienen que aprender más la teoría que la práctica aprovechenlo al máximo porque solamente hay una oportunidad para aprender chicos así que bueno nos vemos la próxima semana cuídense mucho les mando abrazos y súper fuerzas para estas próximas semanas que se vienen gracias 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 gracias